Bienvenidos a un nuevo resumen semanal de informaciones en redmaule.com. Comenzamos contándoles que durante esta semana autoridades habían anunciado la apertura del paso internacional Pehuenche. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas cambiantes, debió ser pospuesto. Y se espera que el libre tránsito se pueda reponer durante la jornada del lunes si las condiciones así lo ameritan. Estas y muchas más informaciones en el siguiente resumen. Con un sumario sanitario terminó la fiscalización de la Ceremia de Salud Valeria Ortiz a locales de venta de artículos por el pasado Halloween. En la oportunidad se revisó rotulación, características físicas y químicas, además de inflamabilidad de artículos usados por menores y adultos. La Universidad de Talca dio por inaugurado un renovado arboretum, un espacio natural dispuesto para toda la ciudadanía, que puede ser utilizado para disfrutar en familia, descansar y generar aprendizaje. El gobernador de Talca, Armando Lepe, anunció la esperada apertura del paso internacional Pehuenche para el 1 de noviembre. Sin embargo, en horas posteriores por condiciones meteorológicas, esto no fue posible. Se espera que su apertura se realice durante la próxima semana. El gobierno regional del Maule llevó a cabo la entrega de cheques a 15 microbuceros y 215 taxis colectivos de la región del Maule. Medida que se enmarca en el programa Renueva tu Micro, Renueva tu Colectivo, que en esta oportunidad entregó 702 millones de pesos en la región. El 2 de noviembre, el club Rañez de Talca cumplió 115 años. Elenco histórico para la región del Maule por ser el cuarto equipo más antiguo del fútbol y que debutó en el profesionalismo en el año 1952. Recuerden que pueden encontrar estas y muchas más informaciones en nuestro sitio web www.redmaule.com o visitar nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Nos vemos en una próxima oportunidad.